...y su príncipe consorte, Vicente Agustín Rivera Herrera. Reina de las Flores, la alumna Catalina Polec Acuña León y su príncipe consorte, Diego Alfredo Fuentes Gutiérrez. Reina de la Amistad, la alumna Bolet Monserrat Suazo del Mar y su rey lindo Martín Andrés Saavedra Villa. A continuación, hace su entrada la Virreina de la Escuela, la alumna Millaray Estefanía Muñoz Flores. La acompaña su príncipe consorte, Christopher Alejandro Ojeda Pareja. Estas cuatro reinas forman parte del séquito que acompañará a la nueva soberana Reina de la Escuela, General Sufanor Parra Hermosillo. Recibamos con gran aplauso a Francisca Almendra Mora Contreras, Junto a su príncipe consorte, Fernando Alfredo Sepúlveda Mora. ¡Gracias! Ha llegado el momento cumbre de esta ceremonia, la coronación de la reina. La corona ha de unir los lazos de solidaridad, justicia y compañerismo que prevalece entre los que formamos parte de esta unidad educativa. Todo plazo se cumple inexorablemente. Una soberana dejará el cetro para entregarlo a quien deberá llevarlo por el transcurso de un año. Hace su entrada la alumna Sofía Tamara Belmar Castillo, quien tendrá la misión de coronar a la nueva soberana. La entrega de una corona es un acto significativo en el cual se da el paso a un nuevo poder. La reina 2015 procede a ceñir la banda a Francisca Almendra Moras Contreras y la corona que la convertirá en reina de la Escuela General Sofanor Parra Hermosilla durante el presente año. ¡Gracias! ¡Gracias! Las flores son manifestaciones virtuosas de la naturaleza. Ellas cantan y embellecen los sentidos y expresan actitudes y sentimientos que ennoblecen los instantes, llenándolos de armonía. A continuación, cada reina recibe una flor de manos de su príncipe consorte, símbolo de la delicadeza y belleza de las reinas hoy coronadas. Gracias. 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 La celebración del aniversario de nuestra escuela tiene un sentido que va más allá de celebrar un cumpleaños. Son 33 años de esfuerzo, de dedicación y de formación de estudiantes integrales para el país. Cada integrante de este establecimiento es responsable en alguna medida de que hoy podamos encontrarnos aquí para celebrar un nuevo año de vida escolar. A nivel de escuela, se realizó un concurso literario denominado Canto a la Rey, destacando la belleza, virtudes y valores de la soberana. El poema ganador correspondió a la estudiante Samay Natalia Merino Pizzeros, alumna del octavo año A, quien por motivos personales no se encuentra el día de hoy, pero va a recibir en representación de ella el diploma por haber obtenido el primer lugar en este concurso, la profesora de lenguaje, Romina Labra Rojas. Hará entrega de este reconocimiento la directora de nuestro establecimiento, señora Verónica Allende Villan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!